Drogadicto, delincuente, con deseos de matar. Viví nueve años sumergido en el mundo de las drogas. Yo crecí solo, empecé a estar en las calles desde muy pequeño. Desde muy pequeño empecé a trabajar para poder pagar mis estudios a causa de la necesidad de que mis padres no completaban para los estudios. Yo empiezo a involucrarme con las malas amistades. Desde los 13 años comienzo a fumar cigarro, empiezo a probar la bebida alcohólica. A los 14 años me involucro fuerte en un año de inhalar solventes químicos. A causa de esto, pues, en mí fue generando tristeza, vacío, depresión, ansiedades. Yo era una persona muy violenta. Llego a la edad, pues, ya más adulta, empiezo a agarrar ya vicios más fuertes, que es la cocaína, la piedra, el cristal. Y empiezo a tomar fuertemente también la bebida alcohólica de todos los días. Yo tenía un negocio y a causa de los vicios, empiezo a vender todo, empiezo a descuidar mi negocio, andar en las parrandas con los amigos, involucrado en robos, empezamos a asaltar gente, porque, pues, ya el negocio ya había quebrado. Entonces yo, de la desesperación de la droga, la adicción, y a causa de esto, pues, empieza a generar en mí alucinaciones, desconfianzas. Yo veía bultos, sentía que todos me vigilaban. Entonces, a causa de esa droga del cristal, ya no dormía yo en dos, tres días, hasta en semanas completas. No comía puro líquido. Llega al grado de hasta empiezo ya a robarles también en mi casa, a mi madre, a mis hermanos. Entonces, a causa de esto, pues, ellos se empiezan a molestar mucho, de que, pues, yo era un drogadicto. A mi mamá siempre le decían que tu hijo no tiene solución, él nunca va a cambiar. Ya no llegaba a mi casa, empecé a dormir en las calles, en casas abandonadas, como les llaman aquí, casas de pánico, toda la noche drogándome con personas asesinos, secuestradores, extorsionadores. Entonces, mis pensamientos ya eran de matar gente. Yo ya estaba empezándome a involucrar con una pandilla que era, este, para matar gente, para secuestrar, para extorsionar. De tanto desprecio, de tanta soledad, de tanto vacío que había en mí, intento quitarme la vida. Este, atendí dos veces. La segunda vez, por poco lo logré, llegué al grado de estar en coma. Por tres días me dieron planchas para revivirme. No les daban esperanzas de que yo viviera. No les daban esperanzas de yo despertar, como podía despertar en un mes, un año, dos años, quedar en estado vegetal. Es ahí donde yo llego al fondo del pozo. Y al tomar yo esa decisión de quitarme la vida, pues fue el peor día para mi madre, porque fue el mero día de su cumpleaños. Mi madre, ella siempre me insistió, vamos a la iglesia. Y le decía, no existe la iglesia, no existe Dios. Si Dios existiera, yo no viviera la vida que vivo. Ella siempre me decía, él te está esperando con los brazos abiertos. Ella le descubrió las lágrimas de sus ojos. Y un día, sin que ella me dijera, yo tomé la decisión. Vamos para la iglesia. Llegué a la Universal y ahí fue donde yo empiezo a escuchar la palabra de salvación. Y yo empecé a escuchar fuertemente del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Yo empecé a ir los viernes y los domingos, después empecé a ir miércoles, lunes. Y en todas las reuniones que yo participaba era del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y yo le empecé a preguntar, Dios, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que contiene? ¿Por qué todos hablan del Espíritu Santo? Entonces yo, en mí despertó un interés de querer conocerlo. Y yo empiezo a quebrar mi orgullo. Yo era una persona orgullosa, de como siempre yo quería hacer las cosas a mi manera, a mi modo, y que fueran en la hora que yo decía. Yo empiezo a preguntarle, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué me va a servir? Entonces yo empecé a hablar con Dios, participar de las reuniones, y fui entendiendo poco a poco. Empecé a leer la Biblia, lo que nunca hacía. Empecé a hacer ayunos. Entonces, yo le digo, si tú eres Dios, en esos 21 días yo voy a dejar de tomar, fumar y drogarme. Y si tú me das las fuerzas, yo te entrego mi vida, por completo. Pero si yo no logro dejar de tomar, fumar, drogarme, dejar de las cosas que yo hacía, yo voy a ir a las iglesias, principalmente a la Iglesia Universal donde va mi mamá. Y los domingos que está llena la iglesia, yo voy a hablar que tú no existes, que todo lo que hablan es mentira. Pero si tú aceptas mi pacto, y mi vida es transformada, yo no apenas quiero un cambio, yo quiero ser transformado. Yo quiero dejar de ser la persona hipócrita, que soy la persona falsa, que soy mentirosa, engañador, ratero. Me bautizo en las aguas. Cuando yo fui sumergido en las aguas, yo salí de ahí, no fue apenas un baño. Yo ahí tomé la decisión, me entrego para Dios, comienzo a dejar las parrandas, los amigos, y yo logré dejar todos los vicios por completo. Ya no quería más un pie dentro y un pie afuera. Ya no quería saber más de mi vida vieja. Escucho hablar de la hoguera santa, entonces yo decidí participar. Mi primera campaña yo la hice con 3.000, generándola. Yo tenía cosas usadas, porque no tenía dinero antes, no tenía trabajo, entonces tenía cosas usadas. Y comienzo a ir a las placitas a vender. Empiezo a vender una cosa, a vender otra, a vender dulces, y lo poquito que generaba, lo fui guardando, guardando. Pero ahí ya entró mi fidelidad con Dios, de todo lo que yo iba poniendo en el altar para mi sacrificio. Entonces, yo ya separaba mi diezmo, me torne fiel diezmista, y yo empiezo a privar el Espíritu Santo. Yo le digo, Señor, si Tú no entras en mí, si Tu Espíritu no entra en mí, yo no quiero nunca más vivir en esta tierra. Yo le gritaba, le suplicaba, me postré de rodillas, cara en piso, y le suplicaba en las madrugadas, lo buscaba de día, de noche, de tarde. Y el Espíritu Santo, Él me tocaba la puerta de mi corazón. Yo decidí, pedí perdón, y al poquito tiempo, en una reunión, ese día no lo olvido, porque ese día, para mí fue el más, el más feliz, porque ese día yo fui sellado por Su Espíritu en una reunión los miércoles, de la búsqueda. Él me selló con Su Santo Espíritu. Y desde allí, nunca más, nunca más, quise estar sin Él. Su presencia me acompaña, de día, de noche, de tarde, en las dificultades, en la alegría. Para mí, tener el Espíritu Santo es la mayor bendición que yo recibí, es mi mayor tesoro. Ahora, lo vigilo, lo cuido, no dejo que se apague ese fuego, porque es todo para mí, es la paz de mi alma, es mi felicidad, es mi gozo. Nunca más, nunca más, quiero vivir sin Él. los pensamientos de quitar la vida a las otras personas, se fueron, los deseos de robar, la depresión, la ansiedad, todo, todo salió de mi vida. Hoy puedo decir, mi vida está bendecida, mi familia, mi madre está muy contenta. Todos los que la humillaban, la despreciaban, que yo nunca iba a cambiar, que yo iba a estar muerto, hasta entonces, ella iba a quererme a Nezah. Hoy, hoy se comieron sus palabras, porque Dios respondió a sus oraciones, a sus campañas, también ella hizo muchos sacrificios, para que yo fuera bendecido, para que yo fuera transformado. Ella se conformaba con que yo saliera de los vicios, y yo tuviera una vida en paz, pero, gracias a Dios, Dios le dio más de lo que pidió, hoy yo sigo participando en mis campañas. La última campaña que yo hice fue por 7 mil, a causa de eso, pues vino la consecuencia de yo conquisté mi negocio, cuando yo lo compré, me lo vendieron con una moto, el día de hoy, mi vida está bendecida, ahora logré comprar otras dos motos más, logré comprar un vehículo, la pizzería es una pizzería, es mía, ahora soy dueño de mi propio negocio, ya no trabajo para nadie, ahora tengo mi vida bendecida, salgo a pasear donde yo quiero, como lo que yo quiero, visto como yo quiero. Cuando yo pensaba que era el fin de mi historia, cuando yo pensaba que era el fin de mi vida, yo nunca me imaginaba que era el comienzo de una nueva vida, porque desde ahí Jesús es mi alegría, Él es mi felicidad, Él es todo. Él es todo. Él es todo. Gracias por ver el video.